La concesionaria HKND tiene previsto tres formas para remunerar a los dueños de las propiedades que están ubicadas en la ruta del canal interoceánico, informó en una rueda de prensa Wang Yin, presidente de ese consorcio. La primera es por compensación monetaria, la segunda es un intercambio en el que la empresa ofrece otra propiedad por la tierra requerida y la última es que se construye una casa a cambio del terreno. El empresario no dijo quiénes son los inversionistas que financiarán el megaproyecto, pero aclaró que esa información se dará a conocer cuando HKND entre a operación en la bolsa. No es que los nicaragüenses no tengan derecho a conocer esta lista, porque no va a ser en ningún caso un secreto. Yin reveló que hasta la fecha ha gastado 200 millones de dólares aproximadamente de sus propios recursos, pero no precisó en qué ha sido utilizado este monto.